Pero nuestra sociedad, nuestro paisito, el próximo censo nos va a alumbrar con la triste noticia que tenemos menos población. Y eso que muchos orientales tuvieron la piedad de volver, o la necesidad interior de volver. Por lo tanto, mucho de nuestra identidad hacia el futuro va a depender de multiplicar varias veces la capacidad de innovar si queremos tener una relativa existencia y singularidad en el mundo que va a venir.